5 razones para instalar Music Smash Conéctalo con Spotify y vas a ver que vas a poder utilizar esta aplicación Con muchos más beneficios de los que ya te ofrece Spotify Así que vas a tener las letras de las canciones, las vas a poder guardar Las vas a poder añadir a favoritos, vas a poder crear playlists de Music Smash Vas a poder hacer todo, 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 todo Puedes instalar la aplicación incluso de Spotify Y utilizar Music Smash como aplicación principal de música Y pues bueno, vas a tener las letras de las canciones Puedes apagar el terminal sin ningún problema Puedes conectarlo a tu Chromecast, no hay ningún problema Letras flotantes, así es Lo puedes utilizar para cualquier aplicación Por ejemplo, si tú pones una canción en Play Music O en Spotify o en cualquier otra aplicación Pues bueno, tienes la música, ahí se te va a poner solita Básicamente con que instales la aplicación La abras una vez Y pues bueno, tú pones un video de música en YouTube Y pues bueno, vas a poder ver que las letras se te van a poner ahí De la canción para que tú te pongas a cantar feliz Y lo puedes utilizar incluso como karaoke Compatibilidad con YouTube, Spotify y aplicaciones de música Así es Como les había mencionado, funciona con Spotify, YouTube, Play Music Y cualquier otro servicio de música Basta con tener la aplicación instalada La aplicación va a detectar que tú estás escuchando música Y solita se te va a superponer en la pantalla Para que tú, pues bueno, incluso la puedes quitar No hay ningún problema Pero para que tú puedas tener las letras de las canciones Y las puedas cantar Porque es algo muy importante Nos gusta cantar una canción siempre que la estamos escuchando Entonces, pues bueno, es una aplicación que nos conviene bastante Descarga las carátulas para la música de tu tarjeta SD Así es, también funciona con la música de tu tarjeta SD Y si tú no tienes las carátulas o las imágenes de fondo Para tu disco, para tu canción, para lo que sea que tengas Music Smash te la descarga y te la pone en el archivo de tu tarjeta SD Para que no tengas ningún problema a la hora de que reproduzcas tu canción Y no se vea negro o gris No, se te va a poner la imagen del cantante, el grupo O lo que sea que tengas de la canción Compatibilidad con Chromecast y Smart TV Así es, simplemente le darás click a la televisión que está dentro de la aplicación Y listo, lo podrás conectar a tu Chromecast Para que lo utilices como karaoke dentro de tu Smart TV o Chromecast Así que, pues bueno, no hay excusa para ponerse a cantar Y no necesariamente tienes que pagar por Spotify para tener música Como les había mencionado, puedes utilizar la de tu tarjeta SD Y utilizarlo como reproductor de música Ya que está muy muy bueno Es práctico, es gratis, no tiene publicidad Vaya, se los recomiendo en todo aspecto Y esto fue todo por el video de hoy Ya sabes que si te gustó por favor regálame un like No olvides suscribirte a este canal si es que no lo estás Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau! 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 Chau!